El cumpleaños de Chupaca Gracias a todos los presentes A mi familia, a mis hijos, a mi esposa A todos los presentes Agradecer por este día tan lindo Por este día inolvidable Por acompañarme en este día Y... Sinceramente Me siento tan feliz Y... Quisiera pues Brindar este vino Por este día Un saludo A todos Saludos a este En especial por Dios a mis hijos También tu hijo que hoy cumple Un año más de vida Felicidades Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Saludos a mi familia En especial a mis padres A mis padres Un saludo, N y también queremos agradecer a la esposa del cumpleañero a la señora Norma Huaynalaya por la ruma de caja de cerveza una caja por cada año pero que pasaste solo es 50 una es para la orquesta una viva por favor para Normita por las cajitas de cerveza antes las palabritas Norma las palabras por favor las palabras más palabras nada no agradecerle como dice agradecer a Dios que nos haga un día más de vida por acompañarnos a todos los invitados por el cumpleaños de mi esposa 50 años y pasarlo bonito gracias a los estudiantes que han venido muchas gracias muchas gracias ahora si la orquesta es a viva para la madrina y las palabras del artesino por favor el más simpático de la familia bueno bueno ante todos primeramente buenos días la verdad primero quisiera agradecer a Dios por un día más a todos gracias más que nada solo agradecer a todos los invitados familiares por estar presente acá en 50 años de mi papá me siento feliz en realidad porque en realidad así por así no se llega a los 50 años bien feliz y orgulloso por tenerla mi papá en vida también a mi madre y de acá después de este gran brindis les invito por favor que acompañemos con el baile estemos unidos disfrutemos esta fiesta como siempre hemos acostumbrado a disfrutar aquí en Chupaca entonces sin más que poder dar más palabras acá a la reunión quisiera invitarles de acá a que sigamos disfrutando y pasemos al local y que todos se lleven en armonía con amor con tranquilidad disfrutemos mucho de la fiesta celebrando en compañía aquí de mis padres de 50 años un saludo por todos señores muchas gracias un saludo 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 es un saludo un saludo y ya yo Gracias.